No va a poder, ¿no?, de aquí hasta final de temporada, pero ser el 9 de Sevilla, o sea, complicado, ¿no? Sí, está claro que es un grandísimo club, hay mucha competencia, que creo que esto es bueno para todos, que ninguno se relaje para el que salga que le dé el máximo por el Sevilla, ¿no? Y, como has dicho, pues es difícil ser el 9 y, bueno, ojalá que los que salgan al campo cada día, pues ayuden a Sevilla a ganar el partido.